Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un maldito Rainbow Six Age ¿Qué tal? ¿Cómo estáis mi gente? Madre mía, este vídeo que estáis viendo hoy lo tendré que haber traído hace unos días Literalmente el primer día que he salido de la operación Pero he estado súper liado Vamos a ir a comprar directamente ya el Elite de Capitao Y en fin, es el único Elite que me quedaba de todos los que han sacado Es el único que me falta Así que Capitao, donde estás tu uniforme Se llama La Respuesta ¡Ay, obrigado! La verdad es que está bastante chulo, ¿vale? Sí que es cierto que el tema del pelo, como siempre digo, lo tienen bastante... Es algo que deberían mejorarlo, sinceramente Pero bueno, antes de empezar con el videíto Aunque, bueno, ya ha empezado el vídeo, la verdad, no vamos a engañarnos Decir que muchísimas gracias a todos por el gran apoyo que está recibiendo el canal O sea, literal, estamos creciendo súper, súper rápido Los vídeos tienen muchísimos likes, muchísimos comentarios muy positivos Apoyándonos en plan, madre mía, qué buenos son mis suscriptores Qué majos y majas, por supuesto Vale, vamos a comprar directamente ya el Elite de Capitao Son 1.620 créditos Y ya estaría Vale, vamos a darle a usar con el más nuevo equipamiento Y pues creo que ya está, ¿no? A ver ¡Ay, qué guapo este! Mira, mira, cómo posa Mira, cómo se hacen interesantes Capitao, si te estás moviendo Deja de mirar al fondo Vale, ¡eh! ¡Eh! Toma, bueno, 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 bueno Madre mía, eso se ponía bien curiosote Se ponía bien perrón eso, ¿eh? Madre mía Vale, vamos a personalizarlo totalmente En el asesorio está todo Vamos a ponerle las armas Vale, las armas no están personalizadas Lo que no sé es qué arma es la que tiene La respuesta Vamos a ver la skin ¡Eh! Pues está bastante guapa, ¿eh? Así con el doradito y tal Está bastante guapo La verdad, vamos a ponerle esta skin La tiene puesta ya, ¿verdad? Vale, vamos a poner también el amuletito Que esto es lo que más tardo normalmente en encontrar Porque tengo como 18 millones de amuletos, la verdad Y luego no uso ninguno Y es... ¿Para dónde está ese amuleto perrón? Aquí está el amuleto perrón Perfecto A ver el amuletito Por cierto, tengo que decir que Bueno, cuando estéis viendo este vídeo Pues yo estaré de cumpleaños y tal Y nada, esta noche tenéis un vídeo Mejor dicho, el directo resubido De la Twitch Rival, ¿vale? Para la gente que no sepa qué es la Twitch Rival Cada X tiempo Twitch organiza un torneo, ¿vale? Entre creadores de contenidos Juegos profesionales, etc, etc En este caso lo hizo de Rainbow Six Six ¿Vale? Y estuve en el equipo con Drift Con Strait Con Muito Y con Abichu ¿Vale? En este caso Os explico, ¿vale? Estuvimos calentando muy poquito Sinceramente, bastante poco Al final el torneo nos sale bastante bien Por cada partido ganado Perdón Por cada partido ganado Eran mil dólares para cada uno Es decir, eran cinco mil para el equipo En total, mil para cada uno, ¿vale? Total Espérate, me falta la alarma secundaria, ¿no? Creo que sí la habrán puesto aquí, supongo Total Que ganamos un partido Y otro Lo perdimos Pero como había un tercero Y no se presentaron Pues se supone que también lo hemos ganado Así que, madre mía Dos mil pavazos, mi gente Madre mía Qué contento estoy, oye Qué contento estoy En fin Vamos a ir a poner una caza terrorista ¿Vale? Voy a poner por aquí Configurar más mequi Vamos a poner Vale, cazar al rey Y vamos a poner Favela ¿Por qué? Pues porque sí La verdad Vamos a quitar el mapa de casa Y ahora sí que sí Vamos adelante Eh, pepepe Cada aquí que hace el terrorista Perfecto Lobo solitario Y lo dicho Siempre que hago Jugando con un élite de tal Pues me voy a su mapa ¿Vale? Por ejemplo Si el personaje es brasileño Me voy a Favela Si el personaje es polaco Que en este caso sería El supuesto élite de él Pues no me tiene ningún mapa Porque no hay mapa polaco ¿No? Pero bueno Es lo que En fin Por esto No sé cuándo va a venir El élite de Ah, está muy guay Mira cómo se ve aquí a la derecha No sé cuándo Van a sacar el élite de él ¿Vale? ¿Por qué? Porque se suponía que iba a ser Este élite de él Luego fue el capitado Luego sacaron también El élite de caveira En fin Que esto es un desmadre ya Uy, Dios mío Palotita Vale Pues vamos a ver qué tal Vale, me van a hacer aquí ¿Es para un kilo de terrorista o qué? Bien Allí tiene que haber otro al fondo Vale Por cierto Por si alguien no lo ha notado ¿Vale? Por si alguien no lo sabe Han cambiado la forma En la que los terroristas juegan ¿En qué sentido? Tú antes cuando le disparabas A un terrorista Este dejaba de disparar Es decir Como que se empezaba a quejar Ahora si os he dado cuenta No lo hace ¿Vale? Ahora lo que hace Es seguir disparando ¿Veis? Mira Bueno, ahora poco me lo ha cargado Pero ha seguido disparando Mientras yo le disparaba Vale Y lo he dicho Ayer jugamos A ver, el partido que perdimos También decía Que era el primer partido Estábamos con todos los nervios Tendréis el directo resubido Esta tarde, ¿vale? Para... Bueno, pues eso ¡Ay, Dios mío! Que no se ve Tendréis el... Bueno, el partido no Los partidos y todo el directo En total fueron unas dos horas y media Así que a las ocho y media O así se subirá el directo ¿Vale? Por si queréis Écharle un vistacillo ¡A tope! Espérate que mata ¡Toma! ¿Veis a lo que me refiero? Que ya, digamos, no sufren daño Es como que se han vuelto Puros psicópatas estos terroristas Y ya no sufren daño Y no se paran No lo sé Os lo he dicho Estoy súper contento Sinceramente Con el tema del directo de ayer Sí que es cierto Y es como... Bueno, no sé para poder ver el chat Pero bueno Ayer dije que Que para estar full concentrado ¿Vale? Pues no estaría leyendo el chat ¿Vale? ¡Ping! ¡Ping! Por eso es la primera partida del día Me acabo de levantar Porque tenía que grabar Bastante tempranito y eso Y pues nada La verdad es que estoy súper contento Además vamos súper súper bien Como he dicho al principio En el canal Creo que estamos creciendo A una media bestial O sea, creo que nunca hemos crecido así Estamos actualmente A unos mil suscriptores Cada dos días Es decir Unos 350 500 suscriptores Todos los días Una locura sinceramente ¡Ay carayos! ¿Dónde está el enemigo? ¡Ay! ¿Ese no es Daniel Alves? ¿What the fuck? Se parece un montón a Daniel Alves ¿No creéis que jugaba en el Barça? No sé si estará jugando actualmente Está aquí debajo En el culo estudio Eh, hola Sí que dura ese torrista, ¿no? Ahora sí, gracias ¡Quémate! 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 No se quema, ¿no? Se va Se va Y se va ¡Hostias! Perdí esa granada Por cierto Que dentro de muy poco Tendréis una guía De cómo mejorar O cómo Sí, de cómo mejorar Vuestra puntería, ¿vale? En plan de cómo calentar Para jugar ranques de TC Por ejemplo, ¿vale? En plan, no sé cómo será el título y tal Se cae ese montero Perfecto Pero bueno Ojalá le traeré un vídeo De todo eso Porque creo que a la gente Le hace falta, ¿vale? Porque la gente muchas veces No sabe qué es lo que hacer Para Para ir caliente Por así decirlo A ranques, ¿vale? ¿Dónde está, bro? ¡Ay, carayos! Un escopeta ¡Pam! Vale, faltaría uno Vamos a matar a este de Flick Amigo ¿Dónde estás tú? Por cierto, me compré Hace muy, muy poquito Aquí viene Ah, hemos dicho Flick, ¿no? Pues no Este no va a venir Me compré hace muy, muy poquito Este libro, ¿vale? Que es el de las curiosidades Que este también lo tiene Willyrex Y la verdad es que me mola mucho Sinceramente Así que luego os leeré Una curiosidad Por cierto ¿Qué os parece este Elite? Que no he preguntado nada No he preguntado absolutamente Nada de este Elite ¿Os gusta? A mí la verdad es que Está guay Sinceramente No es que sea una gran maravilla También es cierto que es un personaje Que no utilice demasiado Pero está guay La verdad Es como que Le pega mucho a este Elite Ser este ¿Sabes? ¡Toma! Está guay La musiquita de todo eso está guay, ¿eh? Y además La música Y además Eso sí Le han bajado unos 15 años ¿Vale? Le han quitado unos 15 años encima Sinceramente Pero bueno Vamos a darle a rentetar mientras Mientras sigo hablando y tal Y lo que voy a deciros Es un Elite que realmente le pega ¿Vale? Es como a Bandit también le pega El que le pusieron A Smoke también le pega Aunque no era el que Nosotros queríamos Sinceramente Porque es así ¿Vale? El Elite de Smoke No es el que nosotros queríamos Pero Hostias En plan No es lo que quería Pero estoy satisfecho ¿Sabes? No sé Creo que mola bastante Y bueno Poco a poco No digo nada Pero se va completando Toda la colección de Elites O sea Quedan ya muy poquitos Y tened en cuenta Que ya tenemos Otros dos Elites Ya vistos ¿Vale? Que son El de Caveira Y en este caso El de Ela Que el de Ela Si que va a molar bastante Ah si Ya no doy ni a nada Para atar ¡Ay demonio! A ver si me ha matado Cuidado Vale Pues aquí Y nada La verdad es que Estoy súper contento Con el canal Últimamente Me lo estoy pasando Muy muy bien Y ya No sé Es como que Hostia Tened en cuenta Que antiguamente Pues Jugaba lo justo Para ir grabando Etc Pero es que ahora No sé Como que me ha vuelto Me ha vuelto otra vez Esa pasión por jugar Y todo eso ¿Sabes? Madre mía El MG a tope Hermano La verdad es que El tema de las nuevas Cazas terroristas Me mola mucho Porque son Súper No sé Es como un pelín más realista ¿Vale? Tú le disparas a alguien Y esa persona No se va a quedar quieta ¿Vale? A un jugador Y equipos han hecho Exactamente lo mismo ¿Veis? Está muy bien La verdad ¡Ay demonio! Creo que viene Hermano Que viene Vale Venga Vamos a acabar esto Rapidito ¡Ya! Siete desvira Quedan siete enemigos Casualidades de la vida Hostias Hostias Madre mía Madre mía Madre mía Hermano Hostias Sin balas Tengo que decir Que las pistolas Son malísimas La verdad Pero bueno Hicimos la primera partida Al día Lo he dicho Si me notáis Una cara de cansancio O mejor dicho De recién levantado Es porque Sí Me acabo de levantar Mi gente No voy a engañaros Por cierto No digo nada Pero cada vez Nos van sacando Un elite Uy Venga Tengo uno por aquí Cada vez nos sacan Un elite A cada creador de contenido Porque no digo nada Pero Guardian se parece mucho a mí Blasbeard se parece mucho a Drift Capitao se parece mucho a No digo nada No digo nada Pero eso me gusta Es pura coincidencia Vale Pero a ver Se parece Y lo digo Se parecía a Opsis Vale En un principio Cuando Opsis tenía Ese gran pelo afro Vale Y no del todo Pero bueno Grande ahí Capi Grande En fin chavales Vamos a dejar por aquí Este videito Y nada Nos veremos En el siguiente video Con más y mejor Os traeré guías Muy muy prontito Por cierto Hay un video Que me gustaría Que lo apoyara muchísimo Que ha salido Hace un par de semanitas Que es el de Mostrando los cutouts Del mapa de club La verdad es que es un video Muy muy currado Y oye Si No lo dije Pero ostias Si ese video era muy apoyado Pues traería a más gente Al canal En plan así Jugadores profesionales Así que Si queréis que esa serie Siga Trayéndose Pues Apoyad a esa serie Mis hitos Por favor En fin Un placer Un placer Nos vemos Así que Vídeito Adiós Subtitulado por Jnkoil Jnkoil Jnkoil